bienvenidos nuevamente esta semana a la nueva charla de trading charla consultas aportes este cualquier duda que tengan como siempre les decimos abierto el micrófono si lo ven silenciado solamente por alguna interferencia pero lo abren libremente pueden interrumpir entre comillas por interrumpir nadie interrumpe este hacer cualquier pregunta libremente así que vamos salvando igual estamos hablando un poco ahí sabemos que algunos que por ahí con sus actividades y están escuchando de fondo por eso por ahí tienen el micrófono de apagado o escriben en el chat porque por ahí no pueden estar en alguna otra reunión o en estudio o en trabajo entonces bueno están apoyando no hay de fondo pero siempre atentos al material ahí estaba eduard nelson odin rodri urban que no sé quién será urban urban tiene nombre urban estará escuchando pero bueno estábamos hablando un poco ahí con con marian max que tal max si 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 saludos qué tal el micrófono sin problema está abierto es no sé si por ahí está trabajando perfecto listo entonces no hay problema cualquier pregunta o inquietud que si por ahí tengas si se puede escribir en el chat lo leemos y siempre estamos respondiendo que sea por aunque sea no hay ninguna pregunta que no sea valia o consulta que no se valía perfecto bueno estábamos hablando un poco con el compañero mariano con el amigo mariano de esta un detalle que habíamos tomado que habíamos tomado en cuenta por lo menos en la diferencia de sabemos que tiene su liquidez y así a su vez también los la importancia vendría a ser o si no la ayuda de poder operar en el exchange con los pools que tengamos no no quiere decir que no sé por qué tenemos analizando los pools de derivito vaino se puede apilar en el beatmex o en bidjet por decir un para hacer una diferencia el precio se ha aproximado pero la ventaja que tenemos que sabemos dónde cae al dólar la mecha estamos operando por ejemplo en el beatmex con los pools de beatmex o en derivit con los pools de derivit y ahora cada pero apreciamos una de las primeras diferencias por ejemplo acá tenemos finales de pools de 25 x que llega al final del beatmex que tenemos el par y en derivit también aunque mueve o sea este el precio va a la zona de más liquidez podría decirse que bueno lo barre le queda acá un 0 0 0 40 0 45 por ciento aumentando la liquidez pero de todos modos si uno pone liquidez más o menos al a las a los valores donde lo podemos comparar con beatmex por ejemplo acá para tener un pantalla eso acá tenemos este pool pequeño que se está creando y para comprar por ejemplo acá lo mismo tenemos este pool un poquito más grande por ahí en mix a ver bajando la liquidez no es más o menos parecido entonces si podemos si más o menos comparamos la liquidez vemos que acá tenemos todo un bloque grande de más de 4 por ciento donde hay liquidez aún atractiva en el par de derivit de btc entonces eso es un pequeño detalle también para tener en cuenta a la hora de operar en los cheques lo que no vamos a operar ahora no cada uno por ejemplo la ventaja que tenemos en derivit de los fiat favor este como lo está explicado ahí en un vídeo de iván también es muy importante no así que eso es una diferencia lo mismo así lo mismo en en vainas no acá lo tengo una hora obviamente la liquidez es muchísimo más por eso lo 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 configuramos de otra manera pero ahí vemos donde el precio llega a las zonas más liquidez tiene su rechazo acá lo mismo este barra el pool acá lo mismo va hasta la zona de más liquidez en el gráfico una hora después horas después tiene su recuperación de 45 por ciento pero bueno acá es un es para ver este un pantallazo un poco más grande no cuando hacemos un zoom out para tener este una 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 idea de a medio plazo que puede llegar haciendo el precio que acá se ve clarito como sirve también a una hora ver cada tanto pantallazo que tenemos un rango o podríamos decir dos rangos un rango general y un rango un poquito más interno ahí un rango de 8 por ciento y un rango de 4 por ciento no estamos un poquito quizás ahí en 4 por ciento así que también tenemos eso es para tener en cuenta otro otro anuncio por si entre comillas o mejora importante que por ahí también lo anunció ayer iván en el disco es ahora ya están disponibles que que muchos que sabemos que operan en en time frame más grande una hora cuatro horas tenemos el backtest ya disponible en todos los símbolos un poquito los participantes para ver acá tenemos todos los símbolos como tenemos en para disponibles para operar pero a su vez también tenemos el time frame de una hora de cuatro una hora de cuatro horas en finance y de una hora tenemos en el resto también no por ejemplo vamos a poner a ver el voy a que perdón entonces no sé que no lo había actualizado ahora sí no dije nada a ver sí 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 perfecto sé que recién estaba en plena actualización porque cuando lo actualice estaba en mi figura van una me fui directo a finance está buenísimo gracias mariana a ver entonces vamos a ponerlo a ver cómo nos muestra bueno sí bueno estamos más cerca de 30 que de 20 así que bueno podríamos poner en automático o en 3 este la agrupación de los pulsos a ver vamos a ver a aumentar la liquidez a ver a 10 bueno a 10 ahí en cuatro horas tenemos una referencia acá lo que hablamos también como área no hay para arriba como se extendía las mechas esto creo que es un 10 x a ver sí 10 x combinado que se extiende que en realidad esta era una operación bastante complicada la que hablábamos de maría se extiende del 25 se extiende del 25 los de 10 que hay no está tan cargado pero bueno se están a ver 15 millones 20 sí este esto podemos como estos este podemos especular que los va a buscar porque son los los nuevos estos estos son estos son de 10 nuevos me parece que estos forman en este rango en este rango y to acá de estas horas acá este rechazo que a todos vieron esta vela grande este rechazo cuatro horas acá estos este día 16 horas todos acá en 10 x que es lo que va a buscar clavada así que van a estar una operación que creo que está suelo premio sobre esto final del 25 más había un trío yo hubiera gustado más no es el punto en cuenta que al final del punto esto entonces lo que manejo solamente 0 85 es más el esto creo que me daba justo arriba del si yo al final del pulgo yo igual lo pero en cinco minutos no hay arriba del de la línea pero bueno se pasa largo listo afuera del mercado siempre nos da revancha pero bueno estar las operaciones difíciles que por la alta volatilidad al alza se pasaba de largo el precio esto es un cuchillo aparte acá bueno entonces una vela cuatro horas no pero tenemos que el precio subió 8 por ciento y después se volvió creo que como un 10 10 por ciento se devolvió en la misma vela se volvió de 4 a 2 por ciento después la que sigue 7 8 casi 8 por ciento en las cuatro horas que siguieron las ocho horas que siguen ese día me fue el día de las noticias no sé si se hizo la volatilidad para todos lados a ver sí sí acá está 10 por ciento y se devuelve 10 por ciento casi más clarito tomamos un poco de líquidos sí sí bueno lo mismo este acá este se pasa de largo al lo del siguiente público 25 con todo este espacio ya casi no había había poquísima liquidez en todo esto se pasará a todos esos espacios va directamente al de arriba y esa era una persona difícil este tipo típico short que cuando pasaba también el long qué pasa no sé como una campana creí que era yo pero se escuchaba también ahí no no entonces debe ser acá no se escuchaba como cuando queda colgado el timbre de la pc viste que cuando abre una ventana que queda pero no bueno mejor si no se escuchó no me parece ni un cartel no sé qué será bueno amigos cómo vienen ahí está enseñó también jesús cómo andas jesús también es creo que uno de los últimos ingresados no jesús jesús perez jesús perez jesús uno de los de los de los trader nuevos el alumno de estrellas bien 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 excelente excelente saludos de cuba que está jesús micrófono abierto cuando quieras jesús está está muteado con el tema de de que no se interfiera pero cuando está libre para abrir comentar cualquier cosa preguntar lo que no que quieras sin saludos chicos buen día buenas buenas cómo anda eso jesús todo bien todo bien excelente estábamos estamos viendo la nueva actualización este que puso a disponibilidad de equipo ahí en la de los pools los pools de las criptas de más este pares de cripto y el time frame más grande que se pedía mucho que muchos analizan y backtestean y operan en 30 frames de una hora y cuatro horas y que estábamos mirando un poquito esa chusmiendo esa nueva actualización así que ya como en la ciudad también iban ahí los chicos para sacarle el jugo a la actualización que manda por ahí bueno ariel ya lo saludamos también eduardo que andar por ahí de fondo audín también escucha hola hola buenas viendo por ahí como ariel que tal ariel sí sí no por ahora ninguna pregunta bueno excelente escuchando pero bueno saludo excelente muy bien saludos por ahí también a ver vamos acá a ver qué estamos haciendo este no acá a vos te había dejado una operación ahí cortita mañana o no el otro día que no que no te tomó puede ser que compartiste el sí el otro día el fue cuando subió me parece me dejó en los 100x eh quería ir de los 100 eh con estrategia en los 25 viste y me dejó eh este fue antes del fin de semana no sí antes del fin y después de esos 100x el trendif el trendif marcó más 3 y se fue a los 25x pero le le puede ganar ahí unos unos dolaritos por lo menos con el trendif buenísimo eh más 3 esto fue el el primero no a ver si lo tengo el 31 no el 31 no porque el 31 no no subió tuvo un rango ya te digo ya te digo el 29 si es la que está me parece que fue el mismo día que que hice el zoom porque lo lo pude mostrar ese día era estoy buscando ahí la foto que comparte a ver si lo encuentro si es extra es de los 27 500 hasta los 28 600 eh a ver no lo encuentro en las imágenes no estas de madrugada capaz que no me acuerdo que fue un 100x fresco de las últimas 24 horas pero que estaba rojo y rojo vivo viste eso esos pulcitos que no los va a dejar vivo y estoy acostumbrado a poner la la orden abajo del pool abajo de todo y lo tocó el pool rojo y se devolvió abajo o sea abajo del pool eh al final de los 100 al final de los 100 claro se comió el pool pero no me tocó la orden por no sé si uno de 10 dólares y ahí por ahí el si no es muy grande porque tenía un 0 5 por ciento por ahí el pool si 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 y según el stop que tengas ahí quizás viste asegurarse de la entrada y y por ahí bajar los contratos y y dejar esto en el lugar que va a ser un poco más largo pero asegurarse en el movimiento porque si va a estar por ahí tenés la la necesidad dice que tiene chance por esa liquidez grande que va arriba y es viable si no en ese momento el tren no ha marcado nada por eso le digo no voy a esperar a ver si la saldrita es como para agarrarlo bien viste para no no quedar tampoco si no al final del pool de por más que sea así así porque a veces por ahí el pool de 100 tiene 0 8 o 1 por ciento por ahí se juntaron dos de 100 en dos movimientos y y también por ahí te te hace pero si es un pulcito por ahí por ejemplo acá tenemos uno este chiquito por ejemplo a ver este tiene cero ni 0 4 por ciento tiene a veces viste hace esto lo toca lo toca lo toca y bueno si vos te pones acá al final hay a veces la primera mecha se va y chao pero bueno claro le salió una mechita y ahí nomás se fue para esta será? me parece que fue ese eh si porque fue una bajada rapidísimo a ver ya te digo vamos a ver ese creo que fue 50x este es si había un par de 50x si 50 este si acá lo tengo y fue el el 31 fue el 31 un poco después entonces el 31 27 400 ¿cuántos? tengo la imagen nada más y al ratito si o el 30 capaz que por el horario el que más se va para arriba es este si a ver si puede ser por los frescos a ver por ahí vos lo pones en 8 o 12 en 6 o 7 6 7 ponele 0 3 si 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 05 o 03 por ahí depende como viene entonces por ahí sea antes como decís vos para que el 30 este ahí te pasa ahí te pasa a ver por el chat si 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 eh no encima no ha alcanzado el precio como para tener una claro claro no igual aparte se notaba el trendif estaba abajo si no entonces no es esta zona no yo me fui por zona del trendif eh no entonces al ratito viste se prendió si 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 acá está este fue eh el 31 8 de la mañana nuestras 8 vendría a ser 11 si si acá sigamos por los fresquitos a ver 05 05 tenías eh bueno estaban entrando acá a ver en 6 horas no sé todavía tenías marcado ahí podía ser eh vamos adelante y vos no sé si lo vas a poder filtrar porque eran de las últimas 24 horas ah 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 puede ser acá está el rojito este viene ese creo que era sí y no inclusive no inclusive estaba bien porque se pasa un poco el rojo porque viste que muchas veces la mecha toca el rojo nada más y se va sí pero acá sí se pasó un poquito el rojo estaba en por decirte 28.260 70 y se la mecha se extendió hasta los el otro pedacito que estaba cargado 28.247 a ver sí eh y capaz que la entrada la tenías en 37 que no tocó por 10 no sí sí estaba bien yo creí que era por ahí viste igual el rojo lo tenés acá marcado y uno obviamente hay más hay más hay más hay más el rojo y se va pero no no fue bueno eso las que se de manera suerte no está perfecto no está perfecto Martín que le así como le ha tocado no le ha tocado hasta que bueno ya con el shooter el tirador él le ha tocado las entradas por nada así también lo ha dejado por nada es que sí a veces por ahí yo digo no no voy a entrar porque viste que por ahí cuando entra arriba se te devuelve y voy a decir mira podría haber esperado eso eso también pasa un tiempito más y he entrado en Limit y sí parte de la operativa pero bueno buenas Mariano qué tal cómo están Odín cómo estás bien bien todo bien pibe como por ahí muy bien ahora que estaba llegando que están mencionando eso hay algo que siempre he tenido como una confirmación una duda son las mechas están eh sea en Chor o en Long usualmente cuando hay una mecha así que no no da tiempo de nada es como un cambio de por lo menos de movimiento de Chor a Long o de Long a Chor hay alguna teoría en base a eso en 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 los en X dices Odín usualmente en cualquier temporalidad en cualquiera de los PULS cuando da un mechazo usualmente no retorna a a esa mecha el precio sino lo que hace es cambiar por lo menos un buen rango no un 2-3% o sea un rebote ya sea en Short o en Long se devuelve en la primera vela sin retesteo sin nada exacto no es un mechazo cuando es rápido eh y sin eh tiempo de de pillarle ¿no? abajo entonces no sé si usted tiene alguna teoría referente a eso porque eh por lo menos eso me confirma que no va a retestear por lo menos en 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 las próximos por lo menos la próxima hora o algo así y bueno mira justo por ahí eh no 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 si si comentarle no justo iba a comentar un poco que eso por ahí lo podés ver un poquito con el Open Interest eh que va viendo el el interés que se va abriendo el mercado eh nosotros tenemos la función eh dentro de de los indicadores para para poder ver el Open Interest eh y cuando vos ves que se va agregando eh un poco de volumen eh podés no te digo anticipar de cierta forma eh eh pero sí prever una mecha rápida eh y donde se empiezan a cerrar las posiciones por eso que se devuelve el precio tan vivalento una de las de la forma donde podés eh eh prever ese ese mechazo es con el Open Interest eh eh pero si no 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 sé si te iba a dar otro otro consejo también no no lo del Open Interest sí lo yo sé que lo lo operan mucho por ejemplo este Trainer Contreras Mario eh yo como teo siempre lo lo tomé como para para verlo pero no no soy capaz de usarlo para eso yo lo para mí lo más simple es elegiendo la operación en este caso acá mira justamente estábamos por acá se dio está el mismo que comentó no sé si entendí bien audino que comentaba acá sube acá liquidar había más pool de 50 había bastantes más o sea había un trámite más de otro acá que teníamos un ah ah ya sé que es lo que me está me parece que es mi teclado a ver a ver ahí está me parece que mi teclado no quiere más es como cuando queda una tecla apretada capaz que se le entró una basurita se te quedó sin batería no no es como cuando apretas una tecla y arrancó que se le suena el parlantito ah eso me parece bueno acá teníamos el pool de 08 09 y se barra la mitad eh si vamos a bajar más de x vemos que barra el 100x en la misma mecha se devuelve y sin retesteo 1% después sigue bajando se mantiene en rango pero no vuelve más acá justo mira acá tenía una línea anterior de una zona de rango de interés que también otra cosa que se puede usar que una en algunos videos eh lo ha explicado Iván y lo ha anotado como zona de referencia donde ese se puede marcar una hora por ejemplo eh acá por ejemplo acá te podemos marcar zona de 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 interés de venta acá y de zona baja acá entonces cuando el precio en el tecado ahí está cuando el precio llega llega a esta zona ahí está llega a esta zona tiene una reacción entonces fíjate acá toca acá y se devuelve rápido en la próxima vez a una hora en 5 minutos a ver mejor acá lo mismo la mecha después retestea así dos veces pero son zonas de interés también tenemos una zona media entonces es obviamente quizás no 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 nos va no nos va a a a esa línea no nos va a determinar una entrada o una salida pero sí en conjunción con unos pools nuevos o las zonas que estamos analizando por ejemplo acá eso es otro gráfico pero donde pues donde nos podemos tomar acá de referencia justo llega ahí y nos puede nos puede dar una una pauta así como dice fíjate acá acá también baja de open interest como dice este mariano por ejemplo por ejemplo hoy a las 2 y 30 UTC lanzó un un mechazo en short a buscarlo 100x a ver 12 y 30 vamos actual no acá acá lo tengo sí estaba lindo estaba lindo ese pésita sí yo lo puse porque pensé que mira ahí no hay tanto abajo hay 100x allí cargaditos y los puse y tuve suerte y lo lo pillé pero claro ese mechazo si baja en favor de del del short posiblemente no no lo pillen no y la única forma de pillarla es como que seteándolo abajo y esperando que te llegue entonces ahí está el el truquillo no en saber que sobre todo esos mechazos operarlo no es fácil el el primero o el segundo tomaste la ventaja que tiene es que no es que como decir una ganancia rápida sí 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 tomaste el primero o el segundo el primero el de las 2 y 30 este sí me parece que está diciendo el de el de arriba del short y pones ah el short o el long Odin no en short ese ese ah está bien está bien está bien está bien está bien está bien sacale la 50 y vas a ver un pulcito bien digno sí 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 ahora sí con ese te podes ir eh Damián eh pul contra pul o sea de pul de 100 hasta el pul de 100 rojo porque estaban los rojos se podían muy aislados los 100x de los otros estaba bien como para un un mechazo y se dio entonces si estos en este entró acá junto con el de 50 0 50 acá entraron estos pero 52 y este estuvo este estuvo en ganancia 250 por ciento 240 240 por ciento y todavía no se puede saber si si no cerró que tranquilamente pudo no haber cerrado pero estuvo en ganancia del 40 por ciento o sea no sé dónde se quería ir jajaja también Iván estaba Iván estaba explicando que cuando da su mechazo es que no hay eh muchos pul cargados de claro de 25 y de 10 entonces lanza el mechazo para que nadie tenga reacción a a tomarlo y después sigue en el rango o algo así entonces claro que eso es un indicador de que no va no va a continuar porque no hay demasiado pulo arriba no ni de 25 ni de 10 y sigue hacia abajo o sea es como una una teoría que hay que batistear por lo menos de mi parte para para poder poner cuando está un poco aislado eh entrada porque después me si el el cambio de tendencia sirve ¿no? para poder entrar muy bien en esos puntos sí 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 es buena es buena data esa eh ese ese trajecito está muy lindo para este sí y acá independientemente de bueno ya que eso es una duda si tomó una ganancia con 240 por ciento de ganancia que lo que decimos siempre si tomó no cerró eso no es importante lo importante es lo que decimos siempre que se respeta la zona y ahí donde le damos la viabilidad la viabilidad está indiscutible la historia del pool se re ¿por qué se devolvió acá? y frenó acá está la liquidez o no eso lo sabe el exchange nomás pero lo importante es que se respeta la zona así como los 10x que por ahí están tres cuatro meses en la zona eh 10x y 5x después el precio se devuelve hasta ahí y tiene su reacción como debe ser y por ahí son puros nuevos o combinado con los viejos pero se respeta la zona dice bueno che eso estuvieron 5 meses en ganancia después se lo encontró y no cerraron y por ahí no por ahí sí pero lo importante es que después el precio fue hasta ahí y respetó la zona que es lo que nos interesa así que detalles para tener en cuenta la el este en short ¿dónde tomaste Odin? lo tomaste acá y cerraste ah estaba mucho perdón eh de 100 a 100 de 100 al al 100 y abajo sí creo que tomé como 3 TP dependiendo de los de los pulsitos que salían de 0.3 a una hora iba tomando ganancias a ver a una 0.3 vamos viendo como en vivo a ver como como lo dio Odin a ver ah ahí será ponía un tenías filtro una hora o un poquito más una hora 0.3 una hora ah acá al mismo tiempo cuando iba se extendió en el final ya sí más que poco para saber hacia dónde van el precio y tomando TPS claro 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 que en los primeros 100 tomaste después en los que siguen claro ahí ya tenías 1% después de poner que ahí estemos ahí el gráfico tenías otro bueno acá así se ve ahí otro 1.5 y después te fuiste hasta abajo de toda la subida de la mecha verde tomé como a a la cuarta parte a la mitad y un poquito arriba pero ya había cerrado a a breakeven y que lo que fuese no lo fuese está bien y el recorrido que fue hasta abajo al rango bajo acá esta zona más o menos no solamente lo de 100x lo de 100x lo de 100x no pero viste que había un par de 100x acá que eran nuevos pero si vos los ves en una hora nuevos quizás te marcan a ver ah no no ahí ya se terminan tenés razón se terminan porque yo lo que estaba viendo eran los los viejos pero a una hora ya no se marcaban más 50 sí por ahí a ver 50 claro sí pero 100 pero rápido porque la mecha casi me saca el stop loss pero fue así en menos de 2 minutos ya estaba bueno 10 minutos en este caso 5 y 5 bien 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 bueno ahí está bueno la importancia para tomar el tp también de los pull fresh ¿no? el fresh pull está bueno eso lo que me interesa es más o menos tener la la estrategia o la lógica de cuando va a tirar ese mechazo o sea cuando cuando los pull de 100 y 50 son eh los justos para que el precio o el mechazo vaya a buscarlo y no siga hacia arriba entonces cuando es un mechazo es como un buen indicador de que no quiere seguir hacia arriba sino retrocede pero claro eh no no está bien definido los requisitos como para saber cuándo viene ese mechazo y tiene por lo menos una una que lo ha explicado también Iván un detalle que podemos tener en cuenta son las veces que toca la zona por ejemplo acá en poco tiempo sin irnos más atrás en poco tiempo tenemos en un intento dos en la misma zona ahí que son 100x porque si uno lo saca son 100x o uno de 50 por ahí un intento dos que se barra de 100x y en los dos intentos tiene bueno acá es un ranguito ¿no? se devuelve un cero cincuenta y acá se devuelve un uno por ciento y el tercer intento que es donde lo tomaste vos es más cuatro porque este se toma también tienes otro y vuelve ir arriba lo mismo o sea quiere sacar a todos los que están viendo el short que lo están viendo pero se sacó todo encima uno, dos, tres, cuatro veces hasta que en la cuerda lo tomaste vos si Iván está explicando Iván está explicando que si ves los pools de 10 y 25 no son muchos arriba y hay un si no, verdad no hay mucho pero hay y eso eso es lo que dice es lo que permite al ECHEN a decir no, todavía no voy arriba porque no se ha acumulado lo suficiente entonces ese es un criterio que Iván está explicando que puede servirnos para para saber que esa es una resistencia también por lo menos sí, 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 sí bueno eso está bueno para comprar esa explicación también yo tomaba los veces rechazo pero también está bueno para acoplar la que no hay mucha liquidez teniendo en cuenta el rechazo también está la otra viste que a veces por poca liquidez como cuando está para un lado va 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 está bueno identificar el momento de mercado porque a veces en un momento un momento asista como teníamos la vez pasada que estaba subiendo de 23 24 25 26 a veces iba por la liquidez lo que hablábamos con Temprano con Mariano por se pasaba de largo por liquidez muy chica había 25 de 10 no importaba si había 2 3 millones 4 5 pero bueno estábamos en una recuperación acá está bueno también tener ese momento eso de ese detalle junto con los rechazos y también que es un rango sí porque no deja de ser un rango claro en momentos que no hay noticias exacto aparte 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 sí, 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 lo mismo para abajo cuando va para abajo para abajo vale si no respeta nada y si es un rango bueno tiene esos zonas que no rompe lo rompe y se devuelve lo rompe y se devuelve eso también va a tener en cuenta por ahí si no también se le puede agregar el gráfico de alta frecuencia sí con la cantidad de trace va viendo cómo exactamente cómo disminuye los robots en el mercado y bueno eso por ahí te da una información extra que podamos tener en cuenta para dejar correr o para entrar justo de verdad un detalle no menor para nada y acá si no una de la ahora recuerdo que le había había dicho también este Iván en uno detalle pero como como entre comillas confirmación pero si no estábamos seguros como preguntarás tú Odín en qué momento va a ser esto si en esta o en la primera por ahí no en esta o en esta o va a ser si no es esperar el retroceso qué decimos tiene un rechazo fuerte la segunda vemos que tiene un rechazo fuerte la segunda o la tercera bueno nos da por lo menos una zona arriba nos queda esto un poco más grande por ahí pero arriba de la mecha 0607 y bueno a lo sumo por ejemplo en este el rechazo es en la mecha tenemos el otro pool y bueno llegamos nos llega a dar un 1 a 1 en este lo mismo el rechazo en esa mecha ponemos por arriba de la vela en este caso bueno nos sacaba el nos daba break y nos sacaba el stop en esta mecha pero por lo menos tenemos una zona de referencia claro claro el indicador de donde poner el stop no? claro más que nada por cuando hay pools arriba por acá si está bien sacamos los 50 lo decía se ve clarito pero si ponemos los 50 vemos que hay liquidez o sea no mucha pero hay 50 tranquilamente podría extenderse entonces tenemos 1 2 3 de 4 veces entonces la cuarta bueno es la que da el movimiento que es el que buscamos pero de 4 veces una sola te saca el stop las otras 3 te permite sacar ganancia aunque sea el 1 a 1 1 y medio a 1 ni hablar de esta que en la que agarraste tú que si te vas hasta el final te da 1 ni hablar te da ¿cuánto stop manejás en Odin de los 100? puse 0.75 está bien ni hablar acá te da casi un 4 a 1 vamos a hacer cuenta que no nos vamos a estar al final son parciales son 3 a 1 2 y medio a 1 sí y ni aún así en las otras aunque lo pongamos en la segunda vela el stop por arriba o imagina que lo ponemos por arriba el de 100 perdón del rechazo porque nosotros estamos viendo 100x se cuenta que entramos en el rechazo bueno en la vela siguiente poner el stop por acá aunque hay una zona de pool ahí vamos a esquivar el pool 0.60 nos da clavado ahí estamos viendo el target 0.65 yo lo hice en non ajá es como está bien no entramos en el punto óptimo porque no ahí si entramos en óptimo tenemos mucho más del 1 a 1 tenemos un 2 a 1 1 y medio a 1 pero entre comillas podemos buscar la confirmación del rechazo en la siguiente vela eso lo había recuerdo lo había explicado van hace bastante como para tener una noción cuando sabemos que siempre las operaciones 100x son un poco más avanzadas por el tema de que tiene que ver el momento de mercado entonces como para no dar tanta vuelta y hasta agarrar la mano y ya como tú dices empezar a ver la open it y todo eso con demás confirmaciones como para arrancar el press action o sea que es lo que hace no es eso una vela que juega que se mantiene en ranguito como esta o es un rechazo agresivo por ser un 100x porque acá en seguida en la misma vela lo devuelven un 0.40% o 0.45% que no es menor o sea es un rechazo agresivo lo mismo que acá en la segunda vela lo devuelven un 0.50% entonces para un 100x ya una devolución de un 0.40% a 0.50% es un rechazo agresivo para un movimiento de 100x un movimiento de un 25% no es nada ¿no? sí pero entonces aparte del open interest también el el big chin es de long que también es un buen indicador de si la mayoría están en long o en short ajá no sabía eso muy bueno para tener en cuenta muy bueno como está en ese momento lo operando la mayoría en long o short estaba en short en ese momento que que vi que posiblemente podían lanzar lanzar el rechazo a lo de 100x eh ese también lo ves en en temporada chica yo pues yo lo veo pero de un día una semana lo veo como para movimientos para ah no largo en 10 minutos en 15 minutos ajá bien para el momento para el escal para una confirmación un dato más para el movimiento ahí exacto entonces hay uno que se llama en Coin Analyst movimiento del dinero algo así que también tú sabes uno busca como los indicadores que le den confianza aunque no sepas de dónde salen para tomar una decisión si no no todos los datos son válidos no hay ninguno que no es Trendy el disco y sí 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 y todo esto ya por lo menos tiene cuatro o cinco confirmaciones no sí no esto todo viable acá yo no tengo marcado no el el los requisitos por el cual se da el mechazo y sobre todo porque los mechazos siempre le dan besitos a los pools entonces siempre está ubicado es al final del pool y no al principio cuando le da el besito al mechazo y entonces es más complicado hola esa hola ¿quién lo hay? no jesús jesús acá está ¿qué tal jesús? a ver en ese en ese yo no lo pude coger porque precisamente hacía unos minutos que me había sentado en la máquina y estaba haciendo el análisis y hablando con un compañero y y la vez que yo había hecho para para ese era eh cuando entré veo el precio bajando eh me gusta mucho el open interest y empecé a analizar el open interest y lo vi bajando 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 y dije aquí y cuando veo los dos pools bien pegados de 100 de 100 entonces eh dije eh aquí tiene que ir hay una reversión rápida aquí de de del tráfico ¿no? y se va a comer un pool y va a ir a buscar el otro como está tan pegadito me imaginé que iba a buscar al otro rápidamente traté de poner la 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 orden pero justo cuando estaba poniendo la orden ahí mismo yo me echazo y y no me lo cogió y me enredé y no no lo pude coger pero ese fue trabajando con el open interest fue que que más o menos viendo y y lo pegado que estaban esos dos pools de de 100X por eso pensé que se los iba a comer uno al otro ahí rapidito esta zona es Jesús es de las dos y media eh si en la zona del primero y el segundo rebote efectivamente ese es el primer rebote se devuelve 0.90 1% y después acá no más verdad no llega barra no más que los primeros a ver acá o sea bueno esto es solamente para estudios porque ahora ya no importa pero a ver vamos a poner un filtro mediano 6.7 como manejan los chicos Mariano, Martín 0.05 a ver está moviendo en vivo acá tenemos 8 horas si acá se pasa del primero 0.50 tiene a ver acá y el otro de 100 simulando el vivo vendría a ser acá hasta el final 27.700 el precio se queda a la mitad estaba bien planteado pero sucede que ahí encuentra una zona de interés o deciden o no pueden meterse más hasta el final los bots que manipulan y bueno a la mitad del pool se devuelve lo mismo sucede a veces en short que tiene una zona de linda liquidez hay tanta y hay una demanda entre comillas real que los bots no pueden irse hasta el final a buscar liquidez sino que ahí nomás tienen venta real y se devuelven se rechazan lo mismo podría ser acá bueno por ahí es una zona de 100x es un rango muchas veces deja estas zonas como después camino estos estos que después se van a se van a estos después se van a convertir que en ese momento fueron pools nuevos se van a convertir en pools viejos también que acá estamos medianamente poco cuánto pasó acá unas 6 horas todo esto si los mismos si los que están viendo esta acción de precio operan por acción de precio o un línea lo que cualquier cosa que sea bueno chartismo lo que sea ahí y y se convencen el retailer de que va subiendo y bueno empiezan a entrar a sorbes acá y esto que quedó pendiente sigue de camino y es más sirve quizás también para buscar la zona más baja que antes no había camino fíjate como acá está mira acá está la muestra acá no va a vender beat había estas poquitos pools nomás y en pocas horas ya tenemos un bloque bien cargadito de 1% de solamente 0,50 y 100 y recién vamos 6 horas si ponemos más si ponemos más pools tenemos también estos que eran apenas una línea se van completando hicieron de camino muchas veces usa esto de camino para retroceder el precio 3, 4, 5% cuando antes no tenía camino era todo son a poca liquidez en este rango este rango alto que tenemos unas 9 horas 10 horas se va para arriba se mantiene otras 12 horas arriba retrocede pero bueno hasta acá tiene su rebote mediano que tenemos 1,5 1,5% 1,6% pero no deja de ser el rango el rango del 3% más o menos yo justo justo por esa liquidez de abajo no estoy queriendo meter ningún loan y lo que pasa que es como decimos siempre que puede respetar la zona tranquilamente pero sabemos y sabemos que ha sucedido más de una vez que cambia el rango del momento a otro y acá no respeta porque el uso del camino y después que pasó después que pasó está bien para el stop se sale el mercado nos da otra operación después que pasó ahí se entiende ah fue a buscar el pool que había quedado pendiente abajo de 27 por decir algo pero ya está claro por eso yo acá tengo planteada nada más en mi caso como ya pasó tanto tiempo yo tenía desde el viernes sábado que fue la última creo que había hecho de esta zona a ver estoy si acá el sábado creo esta zona que no llegó por poquito creo yo lo tenía planteado no miento esta si esta si entro acá en 242 55 cada 48 el 50 lo tenía ahí y el 25 lo tenía más abajo acá pero bueno este se dio perfecto 060 y el otro se re creo que en el en este bolsito de 100 x 1.8 era acá 1 punto casi 2 no 2 por ciento ahí en ese bolsito del primero sin x porque bueno tiene este rangito no miento en esta mechita se rey hay 1.8 en ese medio clavado se rey listo eh después de esta zona que yo tenía marcada esta área que había quedado pendiente de 25 y algunos de 50 que se venían formando ya al día de hoy ya no no dejé ninguna entrada más solamente alarmas porque ya estoy viendo que esto está siendo un camino completo y acá no veo claro ya por lo menos no por lo menos yo no 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 y sobre todo cuando ya lo ha testeado antes si por eso por eso sabemos que en una hora o en una semana o un mes eh se lo puede barrer pero de que de que ya las probabilidades empiezan a bajar que se frena en alguna zona también porque ya se está juntando a la liquidez si si entonces prefiero que cualquier scalping o cualquier eh lo pille a favor si 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 algún rebotecito si excelente si si alguno algún indicio que uno dice bueno acá robo todo bc3 me monto en algún 100x top corto para abajo y de ahí vamos viendo ya al rango el asegurar vinimos a ver equipe no cobra algo y ni hablar lo que tenemos para abajo no si esos son los mejores trades y es que claro es que encima al 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 tener el recorrido ese también lo explica Iván no hace falta por ahí que uno dice bueno que ahora es muy riesgo por ahí la mitad de los contratos o o reducir pero al recorrer ser el recorrido tan tan jugoso el stop si te agarra y si se da el recorrido ni siquiera completo medianamente completo ya con que sea la mitad del pool nomás ya tenemos un 3 4 por ciento ni hablar si se va hasta el final y reentradas y reentradas ah bueno bueno ya eso ni hablar yo me refería a una entrada rápida nomás y empezamos a a laburar el trade y listo ni hablar pero ya con una entrada sin ya con un trade sin reentradas nomás con un con un trade este como dice Odin que que tomes ahí justo por ahí no tan justo con stop por ahí un poquito más alto pero reduciendo los contratos el recorrido es tan jugoso que que sin laburar el trato capaz que te ganas de 3 o 4 scalping o 3 ponerle 2 o 3 y sin con mucho menos riesgo mucho menos contratos pero el recorrido que estamos viendo la liquidez esa está buena eh tengo yo ahí lo estoy esperando los 27.600 27.000 a ver si 27.600 lo estoy esperando ahí a ver vamos a vamos a ver acá a ver por acá pero voy un poquito mejor eh bueno es buena zona es el segundo pool de los 50 sí 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 y acá si va hasta ahí bueno podría hacer eso robote pero yo en mi caso ahí yo pongo una alarma y esperaría si va hasta ahí a ver qué hace porque tenemos un pool completo de 5% de los 25 ahí para mí vienen unas mechas vecinas y mata todo el mundo sí un detalle eh mariano antes que tengo el contador está correcto 040 arriba eh como el contador está correcto del zoom 040 quedó 020 vaya pero por así no saludar y seguimos por la comunidad porque me figura 020 que te figura vos eh no no me figura el número me figura que sí que está en vivo pero no en el número no bueno ya bueno hablamos cualquier cosa y seguimos por la comunidad así que me parece va a cortar a ver o no ah no 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 está bien por las dudas porque me figuraba el contador se ve que quedó configurado de otro momento pero por las dudas viste porque no sé si lo iba a cerrar o no porque capaz que quedó configurado como lo último lo configuró Iván con el tema de las ventanas y eso en realidad está hecho por dos horas pero no sé si la grabación también te deja grabar por dos horas claro no lo habíamos cumplido por el tema del para el canal y eso de youtube viva ahí está este a ver que estábamos acá en la zona de publicidad acá hay hay una zona jugosa a ver acá tenemos seis millones sí y por ahí un trade rápido se puede dar acá con un stop corto en la zona sin liquidez como dice el amigo ahí 27 600 acá pero pasa que te quedaría esto para arriba en pool a ver 50 y acá sería si vamos a activar el 50 x 27 400 habría que ver qué liquidez a ese pool iría a favor no no porque es complicado es complicado es complicado es complicado ese ese escapulado de 1% es como una papita para el y estás en un pool lo que pasa que la única el único detalle que tengas acá por ahí es de también ir viendo según si es que el precio llega hasta acá ni hablar si vas a favor ya te quedas tranquilo pero ponele que no estaba para el reboto estás pues con alarmas la única es combinar esta zona que yo lo decía bastante antes ya no operamos por día es combinar esta zona que sabemos que hay liquidez pero con todo el tiempo como viendo los pools frescos entonces sabemos que esta zona y por ahí vos decís bueno en este que está cargado se rebota pero estando ahí dos o tres horas ahí en en el pool fresco porque acá si vamos por los los pools este que están delante tranquilamente puede tirar todo un retroceso de 3.5% sin problema pues está la liquidez si yo me he dado tantos golpes ahí Damián si al final prefiero si no me voy con el con la tendencia prefiero a que llegue a donde tiene que randear ahí y ahí le acumule y ahí otra vez como que veo que si sigue o o no bueno ahí está la razón si trata de pillar la la mecha que va bajando el el list page y todo eso te sacrificas si si bueno yo tome la misma resolución después de uno va aprendiendo no por ahí si no puede agarrar la favor porque por ahí el favor es tener que estar bien el momento viste por ahí no no es es en un pool que se forma 100x nuevo a favor que aparte siempre me cuesta un poco más siempre me cuesta mucho más porque es a favor eh para no no tener este eh zonas donde puedo no final del pool que muchas veces me queda afuera bueno es verdad rebota la mitad lo que sea pero final del pool como tome ese 25 listo que en este caso acá sería ahora pero si vamos a dentro de si es que el precio ya está acá también todo esto se puede unir así que final del pool en mi caso sería ahí sí o ahora dentro de una semana veremos o dos días sí entonces listo ahí una arma cerca de por acá vemos cómo va a vender el precio y listo ahí sí ahí viene siendo como los 27 mil 400 ¿no? ahí fue donde yo puse uno también el de arriba 27 mil 600 lo puse pero con un profit cortico de punto 6 buscando un mechazo y que regrese rápido pero donde lo puse abajo fue en 27 mil 400 sí acá sí este sí es un 50x más fresco sí sí acá el detalle también el detalle está en que si no llega eh al precio donde lo espera y se pasa un poco defender el el trade se va complicando no no acá si si vos decís por el tema de de que se pasa un poco de largo yo porque suelo poner dos o tres entradas claro claro no no sí 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 lo que pasa que acá esta zona si vos pones en esta zona otra entrada ya te queda así si se pasa y te toma las tres no te deja aunque sea salir en lo ves en duda en break even o si o si te tiene que llegar a tu tp o stop ya después hay que dejarlo porque ya tenemos la liquidez continua uno está operando lo nuevo si no se respetó esa es porque ya está listo ya si es stop es stop y si no bueno si en todo caso si uno ya vio que entró en duda el precio eh tocó las tres entradas tu rebotes jugó acá te dejó acá y ya ves que no va listo break even y listo o cerca que ha comentado y van también que a veces por querer sacarlo cerca de break even a veces el precio ni llega porque va haciendo cada vez el mínimo va rebotando en la zona pero después cuando va tocando la zona baja no llega esto por monedas y después cuando va rebotando por monedas no llega el break even y uno se pone no quiero sacarlo break even o con los fias favor y todo pero y a veces dicen ah lo sacaba hasta con cero uno de pérdida en porcentaje pero y va haciendo cada vez el máximo más bajo exacto exacto y bueno ahí donde tienen que entender que 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 ese trade si te dejó sacar con la mitad del stop pero agradecido y si no dejarlo ese stop y listo no y pero lo lo complicado es que no te atreves a hacer un trade más en ese movimiento porque ya perdiste uno y y ahí está el tema entonces ahí donde uno este está bueno la bitácora y y y tomar el 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 movimiento o el el momento de mercado para para aprendizaje pero teniendo en cuenta que que va a operar que o sea lo que lo que yo más o menos siempre me digo para mí no que que vas a operar el de 100 está bien el de 50 si vas a operar por eso yo me resolví mucho al tema de las entradas en mi caso dos tres por ejemplo 25 50 cuando yo lo hacía combinado no cuando era un pool muy grande no cuando era un pool de uno por ciento y medio 1.2 entradas en el 50 una y dos de 25 pero entonces ahí yo no me definía bueno pero si entraba en uno y en otro sí y por ahí quedaba el stop la entrada muy a la mitad del del pool porque no me dejaba sacar este un parcial en la primera entrada entonces directamente para evitar por mí el tema del orden se opera con una entrada de 50 y una entrada de 25 final del pool ah ok ya me ha operado mucho menos de verdad pero también tengo muchísimo menos stop claro claro entonces y no me hago lío yo en la cabeza bien está en la operación y de estrés y todo pero operas de 25 a 25 o que llega a 25 y ahí ya van tomando parciales no yo tengo dos parciales nada más que es el parcial del 1 a 1 el 0 sin cobrar cobrar porque eso también te va te juega la cabeza por lo menos mi cobrar el 1 a 1 en el 50 y es 0 85 1 por ciento en el de 25 porque siempre llega y el tp parcial que es un 20 30 por ciento lo que resta es ahí si por ahí ver un poco si si se está formando pool si se rebotó fuerte darle una variable para extenderlo hasta el otro pool otro pool lo sumo capaz que de 100 o 50 si es de 25 perdón el de 50 que se tomó y si es de 25 siempre tiene un rebote más pero mínimo cobrado porque muchas veces de 25 te retestea y te saca el equiven entonces cuando ya veo que por ahí no llegó al otro pool pero me dio no sé ya se recorrió 1.8 por ciento 2.2 y bueno cobro si por ahí se fueron dos tres a favor en varios días y es cobre el parcial al 1 por ciento y el otro 2 a 1 y sirvió bueno el tercer trade si se da y me doy el lujo de ese 30 por ciento dejarlo a ver si no me sacaron el equiven y llega al otro 25 otro 50 que estamos hablando que es más de un 3 por ciento 3.5 4 por ciento para arriba y si me sacaron el equiven bueno seguro parcial de ese que se gana hoy y los otros están adentro pero me resolví en cobrar 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 con cuantas cuantos tres días por semana más o menos si operan en 25 y en 10 y por ejemplo mira tenemos días que bueno que no sé porque tengo que compartir otro pero acá para contar porque estoy viendo por ejemplo debe de 50 a 20 se da más en por ejemplo en 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 marzo se dieron 2 4 6 8 10 en marzo y de 25 se me dieron 2 4 6 el 20 el 20 el del 27 del 3 el último 25 es el machazo abajo ok y a veces a veces por ahí les pasa sucedido creo que un mes creo que fue a ver ya te digo mirá en febrero se dieron nada más que 2 que estuvo planchado el precio no sé si recuerdas en febrero estuvo planchadísimo tuve tres tres entradas nomás 25 y una fue stop ok porque no no el precio se movía en ranguito 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 y después me haría un 50 se devolvía así que y acá acá habrá habido otro 25 pero no me tomó la entrada yo me pongo final del pool no ha llegado quizás no recuerdo ahora pero seguramente ha pasado pero igual entonces todo lo que ha pasado con los bancos va volatilidad al bitcoin así es así es así es entonces sabiendo moverse en estas aguas pero claro lo que sí tiene el cambio impuriduro y mientras está en rango mientras está en rango hay que aprovechar sí sí hay que aprovechar ahora tiene implantado tiene planteado una operación ahora yo estoy en un short pero estoy con de water en el 100 este que está acá arriba no el short a ver un momento la entrada de short la tengo en 28 118 118 el primer 100 ahí ah no antes hay como el precio está ahora en 28 162 y lo tengo en 118 que entraste en este pulso de 100 x acá en esta mechita yo tengo un long en 28 060 buscando el pulso este de arriba de 100 28 hasta 28 380 le tengo puesto el pro buscando el pulso ese chiquitico ahí que está formado arriba de 100 yo estoy esperando en short en el 100 x de arriba 28 335 sí exacto el imbalance que ve arriba me me echó broma yo pensé que había entrado en la parte de arriba del rango y ahora yo soy el que estoy bajo del rango y el stop lo tenías 080 el stop lo tengo en a ver ya un momento el stop es 060 060 entonces no te sacó el stop en esta subida o entraste después de acá no si entraste en 118 entré en 118 no pero hay que ver que exchange no yo por el precio que me dijo 118 si estoy en 118 por eso no me parece que lo tenía antes un poco más arriba y lo bajé por eso pero si el stop lo tenés 060 entonces te sacó el stop si si no yo le he movido el stop por eso arriba del pulso si si lo tenés arriba del pulso te da 080 090 si si o sea estuviste ahí si si evidentemente y ahí o entra ahí el amigo que está esperando en en 335 y te saca a vos el stop perdón está linda está linda para buscarlo ahí en 350 360 pero bueno ahí esa es la zona que si va a a mí no me tocó no me tocó por 10 dólares bueno por eso esa es la zona que si va a buscar ahí pierde Odín sí entran ustedes pierde Odín no importa yo me uno al beneficio del grupo a la mayoría y después yo entré ahí como Odín también pero salí a break even cuando vi que no iba no me acuerdo no me acuerdo el valor de entrada exacto pero había entrado y vi que se vi que se volvía y salí sí yo porque puse dos entradas entonces el promedio te quedó ahí el promedio claro sí igual se puede dar porque está rameando el precio o sea sí tranquilamente puede ir a entrar arriba claro o ir al TP de Odín y puede volver arriba tranquilamente sí y ahí está linda el mercado yo quiero salir en su pulchito de abajo y ya salgo porque ya todo ese recorrido no y sí acá estos de 100 nuevos de acá se están ahí está y y bueno estos acá si te da acá tenés un 04 no sé si llegará acá abajo por ahí sí pero bueno no es que está en rango es donde vaya no hay sí puede ir para arriba o para abajo pero siempre voy a operar en Chobra ahora porque no no quiero estar después sufriendo cuando vas a buscar la liquidez abajo sí si tratá de agarrar el movimiento a favor sí y acá tenías dos entradas en de 100x si busqué lo de 100x dices claro si no te entendí mal tenías dos entradas que te tomó las dos por eso el precio te quedó ahí sí tenía una a mitad de ese ranguito y otra bien arriba en 28 28 por ahí más o menos sí por ahí más o menos y la otra y la otra en 28 250 y yo le doy espacio para que justamente se defienda el trade claro 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 es que en realidad si estás operando 100x como que lo veo medio engorroso el tema de los dos rangos porque está bien el 100x pero son dos rangos independientes yo veo acá va será porque yo ajusto mucho 100x a rangos de 0,60 0,80 como que o sea como para que tengas un detalle en mano por ahí obviamente cada uno tiene su visión pero como que yo le veo acá dos entradas que le da espacio pero son 100x pero son dos rangitos diferentes por ejemplo acá tenemos un 100x un rangito que estamos viendo ahora pero cuando se arrancó era a formar era el primer rebotecito 0,80 para arriba otro retroceso 1% para abajo bueno ahí ya se empieza a formar un rango entonces uno dice bueno el 100x que me quiero operar es este rangito listo se rompe acá ya está un rangito con una entrada ahí stop máximo anterior 0,50 listo si se va al otro rango bueno no te conviene verlo no digo que por cambiar sino para tener una como tener anotar un detalle de que si se pasa al otro 100x para que no te quede como te digo de esta manera la entrada como muy a la mitad porque ahí estás como en la zona donde está el rango que no te deja o sea ni se te pone a favor y estás un poquito en contra estás justo en el medio de los dos rangos me refiero a ser tan comprimidos los 100x por ahí si vos estás operando un 50 con un 100 dos entradas porque es más amplio pero si usualmente yo espero dos o tres confirmaciones ¿no? de rebote si entonces yo creo que le puse en el segundo ya dije ah vale este es la parte de arriba del rango voy a entrar no me acuerdo en cuál puse la primera entrada yo ok entonces ya cuando se fue hacia arriba yo venga voy a ponerle segundo la segunda entrada para subir un poquito el precio y recuperar y todo pero mira ahí se quedó el precio entonces ya ahí no tengo defensa y lo que quiero es que se vaya justo por eso me quedo todo el rato y no salgo a la liquidez de abajo claro eso lo mantengo sí 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 sé que la liquidez de abajo es un imán que en algún momento va a irse ya pero el imbalance es que había hasta 4.40 algo así lo fue a buscar y evidentemente ahí se quedó mira ¿dónde está el precio ahora? justo qué casualidad mira vos entraste fíjate como importante por ahí como referencia marcar un ranguito como para para tener en cuenta después no porque vaya a cambiar nada la operativa ni nada sino como tiene un dato más ¿no? todos los datos son cada dato que sumamos sirve fíjate tú tienes la entrada acá una más o menos más aproximada 28 media de hecho por ahí la otra entrada un poco más arriba 200 300 y pico que te da el promedio el 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 como decís el ponderado o una cosa así más o menos poco más poco menos ahí fíjate como acá mira marcando esta zona que uno no la ve porque uno estábamos mirando ahí ¿no? como antes de entrar esta zona coincide con todo este rango anterior justo a la mitad sí claro hay ahí claro entonces por ahí te puede servir como dato para tener en cuenta para la próxima de elegir una zona del rango o sea o me pongo abajo para entrar a favor o me pongo arriba para entrar en contra como para que no te quede como ahora a la mitad porque ahora justo está a la mitad el rangito justamente pensé que ese rango no permite al precio que suba y por eso en algún momento va a bajar y por eso me metí en short en esa parte claro no 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 está correcta la visión yo también lo mismo pero me refiero la zona ya que los 100x son tan cortitos y lo bueno o sea lo bueno del 100x es que siempre es buscar el a favor rápido porque es un movimiento rápido pero lo que también en mi idea por ahí requiere el 100x es entrar un poco tratar de entrar un poco más ajustado para que no tengas que requerir tanto stop y si tenés una duda en el precio o algo te dejas ahí con mínima ganancia o rápido brequino ubicarte mejor pero al quedar a la mitad del rango en el 100x estás como en el medio de dos rangitos chicos fíjate que es una zona de negociación por ahí te sirve para ajustar la entrada también ahí efectivamente entré en una posición que que no era el rango correcto viendo el el rango como una tela araña el precio sí no, no, pasa pasa empezamos muchísimas veces hasta que es parte del aprendizaje de hecho el rango natural es el que tiene ahora y no el que tenía antes claro estás justo en tu burequivel por casi poquito más poquito menos sí es un aprendizaje no, no por eso es que en realidad la cantidad hasta que más o menos desficar los rangos las zonas línea 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 como no por como te decía comentaba anteriormente no por que eso me va a definir una entrada una salida pero sí cuando uno está al precio y viendo los pools o sea que está concentrado ahí mirando bueno acá tenemos pools anteriores pools nuevos pools recién formados una mezcla y me servía como como un llamado me decía ah che porque esta esta línea entonces miraba un poquito para atrás por ahí dos días nada más un día entero no sé treinta horas decía ah este rango de acá tuvo reacción entonces como que ahí me después ya no la colocaba más porque ya después uno se va acostumbrando pero ya no la colocaba más pero al principio como que un llamado para ver aunque sea anteriormente qué es lo que hizo el precio que no es garantía de que vaya a ser lo mismo ni mucho menos pero por lo menos un dato más que si uno tira la gráfica limpia que también es viable es como que estás bueno acá hay un pool más cargado acá hay uno más chico lo que sea y sin embargo uno dice ¿por qué se fue ese pool? si el otro estaba más cargado y por ahí uno va para atrás un poquito un par de horas y tenés una posible explicación de por qué tuvo esa reacción que si uno miraba esa luz de una marcada tenía un dato más como complemento ¿no? estamos hablando por lo menos a mí me sirvió está bueno eso lo que le dicen pivot o lo que le dicen sí también muchos le llaman así o sea sí que a rajatabla creo que había unos operadores que ya a rajatabla tenían medido y todo y estaba buenísimo yo no lo tomaba tan como un condicionante pero sí como un dato más como hablábamos con Open Inter y todo eso quizás Mario Contreras opera exclusivamente con eso y le va re bien pero yo a lo sumo ahora lo veo como un dato para aprender pero no lo tomo que referencia pero si me lo tomaba como un dato más es como tener un llamado ahí de la línea ¿por qué estabas esa línea ahí? y mirabas para atrás por ahí no era nada ya era una zona muy anterior que podía o no pero por ahí era una zona de 2-3 días para atrás o un par de horas 12-20 horas 30 y viste como un dato más y después y después llamar bueno esta línea por ahí a ver voy a esperar a ver qué reaccionás o me voy a colocar en un porcentaje un poquito más abajo o más arriba del rango lo que sea como un llamado de prestar atención eso que si uno tiene la gráfica limpia no lo tenés o sea más que viendo los pus ¿no? como complemento como te vuelvo a decir fíjate estas líneas acá también fueron 100x pero estas líneas están marcadas hace meses te diría hace 6 meses o 8 están marcadas acá desde el año pasado sin embargo uno mira ahí y está bien hay pus lo que sea todavía no está de liquidez pero fíjate como las zonas que hubo en ese momento de negociación hasta ahora siguieron se sigue respetando no es un condicionante no porque quizás yo no me colocaría pero sirve como por lo menos a mí me sirvió me sirvió para decir mira acá el precio tuvo esa reacción en su momento y ahora la tuvo de vuelta la próxima y ahora también lo que mencioné Iván en las estrategias está el order block también sí sí también una especie de resistencia soporte sí 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 eso también la he visto muy poquito pero sí la he mirado un poco pero otro dato más para complemento no todo está todo toda información y datos ¿todo suma? sí suma suma siempre que sea para compositivo mejor dicho porque a veces también está la línea fina de llenar todo de raya como decíamos antes como todo y después ya no se venía el precio que bueno en este caso no porque tenemos el full pero bueno todos hemos pasado por eso uno miraba y mirá lo que tengo acá esta análisis hacía así y uno dice y el precio ¿dónde está? pero bueno vamos aprendiendo una hoja de Excel tenía ahí más o menos era y por ahí había una liñita de precio que aparecía del fondo de todas las rayas y las líneas y los indicadores y las como eran las medias móviles y todo y había una liñita ahí escondida que se veía ahí pero bueno todos hemos aprendido ¿no? aquí dibujar bueno así que todo todo es útil bueno chicos yo tengo que ya salir porque aquí son las una y media así que acá también ya nos vamos nos vamos viendo en la comunidad también saludo por ahí Pablo así que vamos a parar de grabar así ya el editor lo cierra chao 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 Gracias.